Hola amigos yo soy el Iván y te doy una vez más la bienvenida a mi canal No iba a hacer este video, definitivamente no lo iba a hacer Incluso ya tres personas me habían comentado, tres de los que ven mis videos Que por qué no hablaba de la situación del coronavirus en Cuba Pero bueno, finalmente hoy en la tarde lo decidí Yo, los que asiduamente ven mis videos o ven de uno y otro Saben que jamás o muy pocas veces pido algo Ni like, ni compartir, ni nada En este tampoco voy a pedir eso Solamente te pido que veas hasta el final Si ya empezaste a ver este video, por favor míralo hasta el final Porque yo creo que lo más importante del video Dependentemente de mi interpretación, de los sucesos que voy a comentar El final para mi es lo más importante Voy a comenzar poniendo este video que van a ver ahora De la profesora de Ciencias Médicas en Holguín Y después lo voy a comentar, así que los dejo con el video Ustedes son estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas Son estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas Este video puede tener tantas interpretaciones como uno quiera Lo normal es la misma interpretación que le hice yo Realmente me molestó la actitud de la profesora Independientemente de que yo casi siempre soy partidario O hasta cierto punto simpatizo con algunas cosas del sistema cubano Y defiendo algunas cosas Otras las critico fuertemente Y quisiera que cambiaran En este caso Me llevé por el hecho de criticarlo Y molestarme la forma en que lo hizo Pero Hoy en la tarde me escribió uno de Si no mi mejor amigo Uno de los mejores amigos que tengo Que no se puede acusar Ni un poquito de simpatizar con el sistema Porque todo lo contrario Esa persona más antigobierno cubano que hay O si no más Una de las que más critica y tal Y me preguntó ¿Has visto el video este? Y le he dicho Sí, se le fue la pinza a la profesora Y me ha dicho Pues no, yo creo que te equivocas Y ya me llamó la atención Porque una persona que critica tanto al gobierno Que me diga que este video No se le fue la pinza a la profesora Ahí estuvimos debatiendo un rato Y después empecé a buscar información Encontré algunos comentarios de estudiantes De supuestos estudiantes Que estuvieron en esa reunión Y ellos comentaban de que Esa reunión con esa profesora Que supuestamente es la rectora de ciencias médicas Esa reunión era porque Ellos, los estudiantes De manera general Casi todos No querían Hacer las pesquicias Que hay que hacer por las casas Para tomar la temperatura Para ver si tienes problemas respiratorios Y dar Para identificar posibles personas Con el virus Y que la reunión era para esto Y aquí si me detengo Y voy a explicar Vamos a ver Dependentemente De cómo la profesora Se comportó Y cómo dijo las cosas El video está reportado Son creo que 44 segundos Algo así En los cuales Solamente aparece eso No aparece Qué pasa después Ni qué pasa antes Y claro En un contexto cualquiera Si lo analizas Puedes criticar Lo que quieras Y de la manera que quieras Lo que hace la profesora Pero si ven el discurso de ella Ella habla de que En Cuba Se forman médicos De prestigios Se forman médicos Con mucho prestigio Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Y cuando va a comenzar A decir Y ustedes Cuando comenzaron la carrera Ahí es cuando ella misma Se interrumpe Para decirlo De que se quitara el tapabocas Una cosa importante Es que el médico Como me hablaba hoy Con el amigo mío Un médico Tiene como tarea fundamental Sin duda alguna Salvar vidas Un militar por ejemplo Su tarea Es en tiempo de paz Prepararse Y poco más O sea Que vive la vida tranquilamente En tiempo de paz En tiempo de guerra Sabe que corre el riesgo De perder la vida No le queda de otra Como militar Esa es su tarea El médico Sabe que mientras no atienda a nadie Está tranquilo No pasa nada Pero puede atender a alguien Con una enfermedad Que se puede contagiar Siempre comprar Hay que Disculpen Hay que Tomar todas las medidas De precaución Pero va a haber cosas Que no quiere ver O que supuestamente No quiere ver Va a haber todo tipo De enfermedad De padecimiento Y algunas Si hay un descuido La puedes padecer Si te cuidas No tienes por qué padecerla Uno de los compromisos Cuando firmas El código de ética médico Que eso tiene un nombre Y no lo recuerdo Es que tienes que atender A tus pacientes Si tú estás formando Como médico Tu responsabilidad Es ir a hacer las pesquicias Y ir a lo que te manden Con las medidas De seguridad pertinentes Si no ¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer Cuando te topes con algo peor? Con alguien que tenga Una enfermedad peor Es algo A lo que no puedes negarte ¿Qué hubiera sido Que fuera De China De Italia De España Si los médicos hubieran dicho Que ellos no iban a atender A los pacientes Con coronavirus Porque se pueden infectar Porque tendrán Padres, abuelos Etcétera Y que se infectan a ellos Y lo pueden infectar a ellos Que hubiera sido De esos países Que fuera De todos los demás países Que tienen coronavirus Entonces El deber de cada uno Es estudiar Lo que pasa Es que hay algo Muy importante Y por eso es que Yo creo Y es donde coincido Con la profesora En hablar fuerte Porque fui profesor En la universidad Durante cuatro años Y entiendo Que hay veces Que a los estudiantes Que hablan fuerte Porque una persona Que tiene entre 19 Y 23 años No ha madurado Lo suficiente Y comete imprudencia Tiene inmadurez Típicas a la edad Etcétera Por lo tanto Entiendo que hay que Hablarle fuerte De la manera Que ella entró Si es rectora Así es la manera O sea Tú no puedes ir con cariño Por favor Ve Atienda a las personas Hay que hablarte fuerte No queda de otra Es como las cadenas de mando Entonces Que se le fue un poco la mano Que tal vez fue demasiado fuerte Puede ser Sé que tal vez Me llorgarán las críticas Pero Sigue mi razonamiento Lógico Es lo único que te pido Entonces Esta profesora O rectora O el cargo que tenga Lo único que hacía Era hacerle un llamado De atención Estos estudiantes Antes No sé Hace 10, 15, 20 años 30, 40 en Cuba Para adquirir La carrera de medicina Súper complicada Los médicos Que están La mayoría De los que se formaron Antes del 2010 Son médicos Muy buenos Porque Eran personas De vocación Personas que querían ser Médicos Personas que pasaban Pruebas de aptitud Para llegar A esa carrera Y eran muy buenos ¿Qué ha pasado hoy? Que cualquiera O casi cualquiera Hacía de medicina Medicina ha sido La carrera Y esto sirve una crítica Para el gobierno Y muy fuerte Que para mí Han prostituido Casi casi Ya que han prostituido La carrera de medicina Cualquiera puede acceder Cualquier persona Las pruebas son Cada vez más fáciles El que no obtuvo Ninguna carrera Obtiene medicina Se ha vuelto Casi un relajo De tener medicina Y no puede ser Entran personas como esta Que no son de vocación Y cuando tienen que ir A hacer Algo como Las pesquicias A ver Quien está mal o algo No van Entonces Claro evidentemente Que hay que hablarles fuerte La segunda parte del video Para terminar ya Con esto Es lo del tapabocas Yo aquí tengo Mi debate Filosófico personal Creo Que más que Tener o no el tapabocas Lo importante Era tener La distancia de seguridad Creo que es el fallo De la reunión No puede haber salón lleno Con tanta gente aglomerada Si no hay Al menos Que te ubiquen De forma tal Que tú estés a un metro O dos De las personas Que te rodean Eso sí fue un error Independientemente Que esos estudiantes Cuando salgan Van a caminar juntos Van a ir juntos Por lo tanto No creo que las medidas Tampoco De separarlos Serán muy efectivas Pero bueno Al menos en la reunión Sí separarlos Yo creo Que más que Que la profesora Dijo algo muy importante Que ya se le había avisado Que tuviera problemas Respiratorios Etcétera No pudiera A la reunión Que se iban a tomar Las medidas Para cuidarlo y tal Y más que nada Para que no fueran A las pesquicias Y no sé si he dicho mal La palabra varias veces Bueno Yo creo que es así Como se dice Entonces Por favor Ella fue clara ¿Qué necesidad Si usted tiene En tapabocas Que cree que usted Puede Padecer la enfermedad O sea El virus lo va a coger Sí o sí Y tenga problemas respiratorios Pero que usted Para usted lo pueda dañar ¿Por qué entonces Usted no se quedó fuera? ¿Por qué no lo habló antes? ¿Por qué no lo debatió? Tiene que tal vez Como médico Incumplir Si hay una orientación De hacerlo Entonces Creo que Ahí sí se le fue Un poco la mano Decir que te lo quitaras Pero también ¿Por qué No te quedaste fuera Si tienes una enfermedad? Es un debate Un poco Complejo Que tengo yo mismo Y que tal vez Usted tenga otro Lo que sí coincide Es que había que hablar fuerte Y los médicos Tienen que saber Cuál es su posición En este momento Y no se puede andar Compaños tibios En una situación Tienen capacidad Tienen capacidad de decisión Como gobiernos De decidir Quien aterriza O quien no Quien atraca O no Y decidieron que no ¿Cuál va a ser la medida? Dejar a esas personas Allí En Altamar Creo que es un tema De solidaridad Y si se cumplen Y si se cumplen las medidas De seguridad Usted lo puede trasladar Como se vio Que los choferes Iban todos cubiertos Etcétera Que no tuvieron contacto Con los pasajeros Usted puede trasladarlos Hasta el avión No pasaron Ni por la guana Tan siquiera Se chequeó todo En la misma En el mismo autobús En fin Entonces ¿Cuál es el problema? Y por último Para terminar el video Y esta es la parte Que yo quisiera Que hubieras llegado Que ojalá hayas llegado Hasta aquí Y que reflexiones conmigo Hay en las redes Muchas personas Que han aprovechado esto Una vez más Para sus campañas políticas Y para intentar Acabar con el gobierno Y tal Yo quiero reflexionar Porque hoy leí Un escrito De De otro amigo De Facebook Que lo voy a poner Ahora mismo Lo pongo Te pido que Lo leas después De pausa Si lo quieres leer Y lo leas Porque no voy a tener O sea No lo voy a leer Porque demoraría mucho tiempo Así que ya lo estás viendo Aquí ahora Después que Dale pausa Lo lees Y sigue con el video Si quieres Es un momento Muy, muy duro Para Cuba Tus aspiraciones De que el gobierno Se acabe No puede ser De que Ahora sí Entre la asfixia económica Y la asfixia A las personas Ahora sí El gobierno Va a demostrar Que no es válido Que no sirve para nada Y que lo vas a destruir Si tú piensas así Tú tienes un gran problema Porque tú entonces No quieres al pueblo cubano Tú quieres tu orgullo De acabar con el gobierno Y no te importa el pueblo cubano Es un momento Donde no debe haber Ideologías políticas No debe importar Si crees que es un dictador El gobierno de Cuba O si es el más solidario Y el más humanista Y el mejor gobierno del mundo Lo único que debe importar Es que las personas Se salven Lo único que debe importar Es cómo Tratar de enfrentar Lo mejor posible A este virus Hay muchas personas Por ejemplo Que ahora En estos días Han aprovechado Y cada día ponen Fotos y videos De las condiciones Críticas de los hospitales Videos y fotos Muchas La gran mayoría Porque la han analizado La búsqueda en internet De hace más de 10 años De condiciones Como sabemos Enfrumadas ¿A dónde vas con eso? O sea ¿Qué quieres lograr Con mostrar eso? ¿Crees que eso va a tumbar El gobierno ahora? Eso lo único que logra Es deprimir A las personas Que lo vean en Cuba Y no lo digo yo Puedes leerlo En cualquier medio Que sepa Del tema Cualquier medio Médico Que tenga El prestigio Y que lo hable Hay muchísimos Búscalo como lo busqué yo Hay muchos Muchos medios Que lo dicen Y muchos estudios Que cuando Te deprimes Eres O sea Tu sistema inmunológico Es más débil Y si es más débil Puede adquirir el virus Con mucha más facilidad Entonces Cuando deprimes A las personas Con fotos como esta Con que el gobierno No sirve Cuando haces cosas Para demostrar Y esto Da una inseguridad Total a las personas Que lo ven Y lo único que hacen Es deprimirlo Hay necesidad de ello O sea Vas a lograr algo Con ello Entonces No veo Objetivo ninguno En que ahora mismo Te centres en una crítica Al gobierno Porque ahora mismo El gobierno no se va a ir O sea Ahora mismo No vas a lograr Derrogar al gobierno Ni con videos Que hablen Hablando mal De la medicina de Cuba Ni de la forma Que estás gestionando La crisis O sea Que si No vas a lograr Tumbar el gobierno Que hay ahora mismo En Cuba Con estas críticas Incluso Si lo lograras ¿Qué vas a hacer? En medio de un virus Hacer una transición O sea Vas a hacer Un proceso tan importante En medio de un virus Y ahí sí Cargarte el pueblo entero Entonces Yo creo que ahora mismo Habrá tiempo para volver Para después criticar Para hacer todas las críticas De todos los análisis Ahora mismo Lo único que hay que hacer Es ayudar Como el post Este O sea La publicación Hasta que te mostré No veo a nadie Preocupado Por reunir Desde el exterior Para mandar mascarillas Ni comida Ni nada Cuba tiene una economía Que está Relentizada Hace muchísimos años Entiendo En parte Que no quieran frenar El turismo Porque es uno de los Pocos Renglones Económicos Que entra dinero Y se ha Corrido el riesgo Porque es que Si no entra turismo ¿Con qué tú pagas La corriente que pones? O sea Vamos a sacar dinero Para corriente Para comida Para el aseo personal Si es que Cuba No genera dinero Por ningún lado Entonces entiendo Que el gobierno No se está enfrentando A un momento Muy complejo Y por favor No me diga Que tiene millones Porque no hay Ninguna demostración De eso De que se ha robado Millones Si los hay De todas maneras La entrada Que está habiendo Ahora Yo creo que La iban a poner 100% En función De tratar De salir De esta crisis Porque no les conviene A yo mismo Que haya una crisis Peor Por lo tanto Todo el dinero Posible Que ellos puedan poner En función De tener Medicinas De tener Tapabocas Porque no me sale La palabra Como es que se dice De comida De jabón Etcétera Lo van a poner En función De eso Por lo tanto Ahora mismo Lo que hay que tratar Es de unir De unir fuerzas Para resolver La situación Cuba evidentemente Tiene que Empezar a tomar medidas Debe ya Empezar a pensar En cerrar frontera Independemente Del problema económico Que va a resultar Y tiene que ser Como dice La publicación Transparente Explicarlo al pueblo Y que la gente Sepa lo que tiene que hacer Pero te pido a ti Que estás viendo el video Que por favor Pienses si es el momento Para identificar Yo creo que más bien Es el momento Para ayudar Si tú eres De los que Se despierta cada día Diciendo A ver si han aumentado Los casos A ver si ha habido muertos A ver si ya se ha hecho El virus De muchísimas personas En Cuba Porque sabes Que eso será Un problema muy grave Y que el gobierno Al final Va a ser quien lo pague Entonces Tú no quieres A los cubanos Tú no quieres A la nación Repito Tú quieres A tu orgullo Es el momento Para dejar De criticar Para dejar De crear Divisiones Para si tú eres Comunista O amas A Estados Unidos Ni Cuba De Bala Tiene que estar Criticando a Estados Unidos Ni la gente De afuera Tiene que estar Con el ojo A ver qué pasa Si hay una cola Donde estén reunidos Para decir Que el gobierno No funciona Es el momento Para alentar A tus familiares Que se cuiden Y el gobierno De tomar también Las medidas De tratar De que la gente Se quede en casa Y demás El que hace En casa Es una moneda De dos caras Porque también Como dije Te deprime Y te deprime Te baja El sistema Hemos Entonces No voy a hacer Más largo El video Lo único Que pido A los cubanos Es que reflexionemos De por qué Hacemos las cosas Y si de verdad Lo hacemos Por ese cubano A pie Ese cliché Repetir Del cubano A pie Entonces Comencemos a pensar En no tormentarles Más la cabeza No criticar Si la doctora Dijo esto No criticar Si el crucero No criticar Si los cristales Están así Etcétera Más bien En ver Cómo puedo ayudar Después Criticaremos todo Todos diremos Todo lo que se hizo mal Todos diremos Pero ahora mismo Hay que ayudar Ahora mismo Hay que ayudar Sea humano Ten corazón Dale la mano Al que está al lado tuyo Y ayúdalo Reúnen Yo hay personas Que no soporto De la oposición Y si yo Si sé que Que ahora mismo Hicieran Reunieran Para mandar A cubo medicinas Yo lo llamaría Y le diría Fulano Yo contigo No nos entendemos Y sé que me odias Y yo O que te caigo mal Lo que sea Pero cuánto necesitas Tanto dinero Tantas medicinas Un paquete de tantas medicinas Y bajaría mi cabeza Y hablaría con esa persona Que piense lo que quiera Porque lo haría Por los cubanos Y por lo que están Dentro de la isla Y no por si yo creo Que el gobierno Es bueno o malo O si aquel cree Que el gobierno Es malo o bueno Sencillamente Porque lo más importante Somos cubanos Entonces cubanos No es pensar como país No es pensar Somos continuidad Ni es Make cubanos Create a game No Es pensar En la nación En los ciudadanos Y en los cubanos Por favor Espero que les funcione Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!